Bienvenidos amiguitas, estamos en Subnautica Below Zero y antes de empezar tengo que deciros que os voy a dejar al final del vídeo el diálogo de cuando se conocen Robin y Alan, ¿vale? Ya sabéis que están cambiando todos los diálogos, así que he traducido otro bloque de diálogos y os lo he puesto en el final del vídeo, ¿vale? No lo pongo al inicio porque se haría muy pesado, así que os lo dejo allí, si queréis en la descripción os he dejado el minuto exacto donde está el diálogo. Lo que vamos a hacer ahora es visitar dos de los biomas que han estado trabajando un montón, sé que me quedaría explorar el Arctic Spire, ¿vale? Cerca de Glacial Basin, pero de momento ahí no han hecho mucha cosa, han cambiado algún sonido, han cambiado un poco la entrada, pero aún no es accesible. Así que lo primero que os voy a enseñar es Lillipad porque de verdad está muy chulo. Como veis aquí tenemos la base de Lillipad que está dentro de la montaña y tiene raíces y cosas, ¿no? Pues este es Lillipad. El Lillipad lo han actualizado y tiene una de islas, pero una de islas, pero un montón. Es decir, no sé cómo no da lag. Y después tenemos ballenas. Está muy chulo porque estas ballenas están por todo el lugar, ¿vale? Se van moviendo, también está el Leviatán Emperador por aquí abajo. Está muy chulo. Y como veis han puesto nuevas hojitas a las plantas, bueno, sí a las plantas porque son plantas. Las tenéis ahí, son súper pequeñas. Y una cosa muy chula y es que un jugador ha dicho a los creadores que se pudiera crear una base, es decir, que pudiéramos construir encima de los nenúfares, ¿vale? Los Lillipad. Y resulta que ahora si las tocamos, fijaos qué pasa. Exacto, tiene colisión. Ahora podremos construir encima y hacer nuestra querida base. ¿Para qué? Pues no sé. La verdad es que si hacemos la base justo aquí encima, tenemos todo súper cerca. Es decir, si hacemos la base aquí en Lillipad, tenemos un túnel justo debajo de esto. Tenemos Parpel Benz, la isla, Miningside y Twisted Bridge, los tenemos nada, justo al lado. Es decir, es como que está en el centro de todo, es un poco raro. Y antes de continuar investigando, tengo que daros un detalle importante. Y es que resulta que hacia allí, ¿vale? Que es la parte trasera, por así decirlo, del bioma. En aquella dirección hay el Esparse Ártic, ¿vale? El Esparse Ártic es un lugar que no hay nada, solo hay hielo. Pero resulta que encontré un mapa por internet y resulta que justo en medio del bioma de Esparse Ártic, aquí detrás, hay una zona de interés. ¿Cuál? No tengo ni idea. No sé si será para la historia, si es que es algo extra. No tengo ni idea. Solo sé que os dejaré el link en la descripción, donde estará el link con un mapa interactuable y veréis que hay una pequeña zona. Y ahora sí, vamos a continuar explorando. Tengo que deciros que han puesto plantas, han puesto raíces que conectan las diferentes islas, como veis aquí. Está muy currado. Tenemos ballenas por todos lados. Incluso, si seguimos bajando, ya han puesto lo que vienen siendo diferentes algas, plantas, por así decirlo. Como veis aquí tenemos una bien grande. Por aquí tenemos... Es que está muy chulo. Incluso, que me he quedado mirando antes de empezar el vídeo, he visto una planta que está por aquí. Que he dicho que hace esto aquí, si es que parece una espada. Y literalmente, parece una espada. Si lo encuentro... Creo que está por aquí. Está en una especie de zona así plana. A ver si la podemos encontrar. Y creo que es una planta importante. Porque es que es la única que he visto en todo el bioma. Creo que está por aquí. Ostras, ahora me fastidiaría mucho no encontrar esa planta. Porque si es importante, porque solo hay una, estaría bien localizarla. A ver, lo vi por... Está aquí, está pegada a la montaña esta. Suerte que tengo la luz del Simoth. Ahí estará. Aquí está. Esta planta de aquí parece una espada. Si no, dejádmelo en los comentarios. Pero yo digo que esta planta es una espada. Tiene el mango y tiene la parte de la espada. No sé, es que es la única que he visto así. Me he recorrido todo Lillipad buscando una igual que esta. Y no, solo hay esta. Es un poco raro. Después dirá, tenemos que buscar esta planta. Bueno, ¿qué hace? La ballena. Ok. Uy, que me choco. Vale, vamos a ir hacia abajo que está Deep Lillipad. Que ya sabéis que es donde están las plantas estas blancas. Que también han cambiado una cosilla. Ha sido muy pequeña, ¿vale? Porque aún han implementado un pez que quiero ver. Que son los Jellyfish. Que son como una especie de medusas con un ojo. No preguntéis. Vale, disculpad el corte. Resulta que puede dar lagazos y cosas varias. Porque estoy jugando en experimental. Así que puede haber lag, bugs. Uno de los bugs que os voy a enseñar. Os va a hacer gracia. Y es que no puedo salir del Seamoth. Si salgo del Seamoth, el personaje se va a quedar pillado. Literalmente. No podrá nadar y no podrá hacer absolutamente nada. Si salgo del Seamoth. Y lo veréis. Pero bueno. Como iba diciendo. Este bioma. Lo que han cambiado es que ahí habrá como más ambientación. ¿No? Han puesto más rocas. Han puesto algunas algas. Han puesto como más flores. Pero como las grandes. Pero en pequeño. Y bueno. Eso no le han cambiado. La textura de ese elemento aún sigue así. Y si no recuerdo mal. Aquí os tengo que enseñar una cosa muy importante. Dijéramos que ya están implementando las diferentes partes de Alan. Ya sabéis que tenemos que construirle un nuevo cuerpo. Y las partes están esparcidas. Pues yo que sé. Por diferentes sitios. No sé si. ¿Veis que me he salido del Seamoth? ¿Vale? Que sí. Ordenador. Déjame hablar. Vale. Como os iba diciendo. Sin querer. Me he salido del Seamoth. Y como veis. No me puedo mover. ¿Vale? Estoy encallado dentro. Voy a apretar otra vez. Porque así me puedo mover. Suerte que el Seamoth no se ha ido muy lejos. Si no. La hubiera liado parda. Vale. Como iba diciendo. Si no hay nada más que me interrumpa. Por favor. Resulta que. Están haciendo. Bueno. Están implementando las partes de Alan. Y si nos acercamos a esta cueva de aquí. Nos sale un diálogo que nos dice. A ver si sale. Ah. No sale. Vale. No os preocupéis. Lo tengo aquí. 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 Este de aquí. Log Alan Body One Clue A. ¿Vale? El 1 está aquí. ¿Vale? Justo aquí. Es la primera parte de Alan. Lo que pasa es que como veis. La cueva no está terminada. Pero este es el 1. El 3 que veis aquí. Es porque me he ido al. A Crystal Cave. Que ahora iremos. Pues resulta que si nos acercamos. Al clúster de cristales. Pues encontraremos el 3. El 2. Se encuentra. Si no recuerdo mal. O en Glacial Basin. O se encuentra. En Arctic Spire. Que ese bioma. Lo veremos. Más adelante. Cuando ya hayan hecho. Bastantes más cambios. Vale. Vamos a subir por aquí. Vamos a ir a. A Crystal Cave. Que os tengo que enseñar. Los cambios que ha habido. En la cueva de. Donde vive. Marguerite Maida. Ya sabéis. Aquel laboratorio. Que sigue sin estar acabado. También os digo. Pero está muy chulo. Porque han conectado. Dijéramos. 3 biomas. Por así decirlo. Han conectado. Crystal Cavern. Lillipad. Y el Tree Thermal Spire. Vale. Los 3. Han sido conectados. Con una cueva. Y está muy chulo. Vale. Si no recuerdo mal. La cueva está justo aquí delante. Que ya sabéis. Que Marguerite dice. No me sigas. Y resulta que cuando se tira de. De la isla. Pues va hasta aquí. A este agujero. Este agujero de aquí. A ver. Vamos. Estoy intentando. A ver. Voy todo lo rápido que puedo. Seamoth no da para más. No da para más. Ya sabéis. Que el Seamoth. No estoy seguro. De que se encuentre en este juego. Yo creo que lo quitarán. Pero bueno. Ahí está. Vale. Como veis. La cueva ya ha cambiado. Que también os tengo que enseñar. Una cosa muy extraña. Vale. Esta es la base. Vale. Que no han hecho ninguna modificación. Como veis. Sigue todo por montar. Pero. Fijaos que hay aquí. Ahí diréis. Que hace esto aquí. Pero esto no es del bioma. Donde está. Vengarden. Pues sí. Es que tengo tantos nombres en la cabeza. Que ya ni me salen. Pues sí. Resulta que el bioma está conectado. Como veis aquí. Hay más de estas estructuras. Aquí detrás. Creo que hay un árbol. Vale. Si vamos por esta cueva. Que por cierto. No está acabada la cueva. Pero yo creo que habrá más. Más de estas cosillas. Si vamos por aquí. Y nos vamos por una de esas dos cuevas. Que hay al fondo. Directamente acabamos justo debajo de Vengarden. Y si vamos por este lado de aquí. A ver si lo podemos. A ver si podemos llegar. Si vamos por aquí. Nos vamos a Crystal Cave. Está todo conectado. Ah. Vamos por esta zona de aquí. A ver si podemos ir tranquilamente. Vale. Un momento. Es que me da rabia de que el Seamoth sea tan lento. Ahora ya entiendo por qué al Seatrack le han puesto la mejora de velocidad. Porque es que es un dolor de muelas. Vale. Pues si vamos por aquí. Tenemos esto. Ay. Un momento que voy a chocar. Voy a chocar. Vale. Me he chocado. Ya estamos en Crystal Cave. Que como podéis ver. Desde la última vez. Los cristales. La textura. Ahora es como mucho más realista. Antes era como azul. Muy oscuro. Era muy raro. Pues ahora ya está. Ha mejorado. Ha mejorado mucho. Y está muy bonito. Sigue restando los Leviatanes Sombra. Han puesto plantas de estas. Que ya saben. Que son como las que acabamos de ver. Que echarán vapor. Lo que pasa es que no tiene la animación ni nada. Y por aquí. Si no recuerdo mal. Tenemos el camino hacia el clúster de cristales. Que no sé si puedo tomar. Espera. Voy a coger un atajo. Creo que por aquí se podía. Vale. También tengo que deciros que en esta cueva va a haber muchos recursos. Ya dirás. ¿Y por qué lo sabes? Ahora os lo enseño. Porque me he quedado de piedra. Resulta que si nos vamos a esta zona aquí. A ver si carga. Vale. Ya está cargando. Ya está cargando. ¿Veis la cantidad de ores? De piedrecitas. De ores flotando. Todas estas piedras. Todas estas piedras. Ahora están flotando. Pero todas estas estarán puestas. En lo que viene siendo las paredes. En el techo. En el suelo. Hay una cueva aquí. Que fijaos. Que de piedras tiene. Es decir. Todo eso puede ser cobre, titanio, etc. Ya sabéis como funciona el juego. Más o menos. La verdad es que está muy chulo. Si veis que se ralentiza el juego. Es normal. Como ya os he dicho. Está en desarrollo. Y aparte de la hiper cantidad de peces de este lugar. Que es enorme. Aquí podremos encontrar esto. La tercera pista del cuerpo de Alan. Y si no recuerdo mal. Por aquí tendría que haber. Bueno. Aparte de que han puesto más piedras así. En punta y cosas así. ¿Veis? Mira. Esta es la antigua textura. Porque aún están texturizando. Esta es la antigua textura. Que es así como azul. Si no recuerdo mal. Hay una zona. O tendría que haber una zona. Que está llena de cristalitos pequeños. Todo el suelo lleno. Y parece que me he ido a una cueva. Que no es la correcta. Ah no. Pues sí. Esto parece ser. Vale. Por ahí es por donde sales. Cuando. Oh no. Por favor déjame levantar. Un momento. Porque. Gracias. El Leviathan. Me acaba de aplastar. Aplastar contra el suelo. No veo la textura. Bueno. Más que una textura. Es que son cristales. Son como trocitos de cristal. Pegados en el suelo. Y estaba muy chulo. A mí me gustaba. Pero. Creo que la han cambiado otra vez. Es que. Cambian. Es cada día. Cada día van poniendo actualizaciones. Y en la modo experimental. Pues. Por eso hay errores. Pero la verdad es que está muy chulo. Bueno. Aquí sí. Han puesto una textura así como amarilla. No sé si la podéis ver. Que por cierto. Esta textura amarilla. Lo único que puede indicar. Es que hayan algas. Y nuevas plantas. Por así decirlo. No sé de qué tipo. Lo mismo son de estas que. 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 Que nos comen. Porque. Esto en teoría. Está por debajo. Porque estamos a 642 metros. De profundidad. Esto tendría que estar más abajo. Que Deep Twisted Bridge. Así que no sería tan raro. Ver las plantas esas. Que nos. Que se nos come. Básicamente. Mira. Aquí hay estos cristales. Que más o menos. Se parece a lo que yo digo. Vale. Son estos cristales. Así pequeños. Pero por todo el suelo. Está muy chulo. Vale. Y creo que la salida es. Por ahí arriba. Vale. Quiero enseñaros. Más cosas. Porque. Resulta que hay una cosa. Que me acabo de acordar. Y lo tengo que. Lo tengo que decir. Y es que hay una zona. Que no acabo de comprender. Muy bien. Por qué existe. O qué van a hacer allí. No estoy muy seguro. De momento no hay nada. Solo hay una cueva. Pero sí que me saltó. Creo que un diálogo. Si no recuerdo mal. A no ser que la hayan cambiado. Si la han cambiado. Voy a quedar muy mal. Pero creo que saltó un diálogo. Y si no recuerdo mal. Era por. Por un momento. Se me ha puesto. Toda la pantalla. Como en rosa. Vale. No voy a preguntar. Vale. Si vamos hasta. Lo que viene siendo. La base de Marguerite. Cuidado. Porque aquí arriba. Vale. Esta vez no está. Pero me apareció un Cheliserit. En la cara. Si no recuerdo mal. Por aquí. Tiene que haber. Exacto. Una cueva. Esta cueva es nueva. Como veis. Todo esto es nuevo. Por ahí no hay salida. Pero. Hay que me la pigo. Vale. Está aquí la cueva. Resulta que si entramos. Vamos a seguir todo el recorrido. Es un poco largo. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. Llegamos a esta zona. Y si no recuerdo mal. Vale. No sale el diálogo. Es que la han cambiado de sitio. A ver. Esto puede ser varias cosas. ¿Vale? Esto puede ser. O que aquí haya un. Un. ¿Cómo se llama? Lo que tenemos que escanear. De los precursores. Que es como tecnología. Que son diferentes. Estructuras de color verde. Iluminadas. Puede ser eso. O que aquí. Haya. Un. Una base alienígena. ¿Sabéis? Es que no. No me extrañaría nada. Es una zona perfecta. Como veis. Aún está en desarrollo. Porque se ve. Las paredes un poco. Imperfectas. Vamos a decir. Vamos a intentar salir de aquí. Porque es un. Dolor de muelas. Cuando todo está así. En punta. Vale. Pues salimos. Y creo que. Si no recuerdo mal. Se conecta a Crystal Cave. Por dos lados. O tres. Se conecta. Por aquí. Por esta cueva de aquí. Se conecta. Por otra. Por ahí. Por detrás. Justo. Conecta con. Treespire. Y otro. Conecta con. Purple Benz. Que es. El agujero. Aquel grande. Que tenemos que bajar. Y luego. Llegamos a una zona. Pues ahora. Ya conecta directamente. Con. Crystal Cave. Que antes no lo hacía. Si acordáis. Estaba cerrado. Pues ya lo han abierto. Y están los tres. Conectados. Vale. Pues esto sería todo. La verdad es que. Yo creo que esta va a ser. La actualización más grande. Porque están tardando demasiado. En acabar una actualización. Se llamaba. Bueno. Se llamaba. Se va a llamar. Iceworm Update. Pero Sparse Arctic. Está como. Lo vimos. La primera vez. Solo que le han cambiado. Un poco el sonido. Después. Han añadido. Todo lo de los diálogos. Y ahora. No sé. No sé. Si es que están esperando. Acabar lo de los diálogos. Arctic Spire. Y Lillipad. Para mostrar los tres juntos. Porque Crystal Cave. Aún le queda muchísimo trabajo. Es que no sé. Muy bien. Qué es lo que quieren añadir. En la siguiente actualización. Porque esta vez. Están tardando más de lo habitual. Así que. Lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis. Que si os gustan este tipo de vídeos. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Y si YouTube nos notifica. Tenéis el link de Discord en la descripción. Donde yo os notificaré manualmente. Si os habéis perdido algún capítulo de Subnautica. Tenéis el link en las tarjetas. Y ahora os dejo con los diálogos. De cuando se conocen. Robin y Alan. Así que. Espero que os guste la traducción. Así que. Dentro diálogo. Paso 200 metros. Oxygen efficiency greatly decreased. mento. Cuidado. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.